Un dispositivo integrado por 20 medios, 6 de ellos aéreos y 16 terrestres, han trabajado en la extinción de un incendio agrícola declarado la tarde de ayer en la localidad ciudadraleña de Piedrabuena, concretamente en la finca del Alcornocal. El fuego, que ha afectado alrededor de unas 260 hectáreas, fue detectado este jueves a las 13.35 a través de una llamada al Servicio de Atención de Urgencias 112. En el origen no sabemos la causa, aunque ha estado la brigada de investigación ahí estudiándolo, pero básicamente ha sido una zona de pasto, ha corrido muy rápido el incendio de viento, en una hora un poco crítica para nosotros porque no llega a ser mediodía, si era la una y pico, no creo recordar. Entonces ha ido bastante rápido, aunque hemos hecho una actuación contundente, el incendio era rápido. Las tareas de extinción se vieron dificultadas por una fuerte tormenta. Sabíamos que el flanco derecho era nuestro flanco prioritario, flanco caliente, el que tenía mucho recorrido, teníamos también una casa, y hemos tenido una tormenta justo encima. La tormenta nos ha rolado el viento, que tenemos un viento de suroeste y nos lo ha encauzado hacia el oeste. Entonces se nos ha abierto el flanco derecho, se nos ha convertido, digamos, en cabeza y nos ha dado un poquito más de guerra. 121 personas, 16 medios terrestres y 6 aéreos han hecho posible la extinción del incendio.